En los años del 30 al 35, en Cuba existió una organización infantil. Sí señor, la Liga de los Pioneros. La Liga era clandestina, secreta, pues era perseguida. Estas proclamas son para protestar por el robo de qué? Del desayuno escolar. Se quedan con el dinero y los niños no comen bien. Bien, estos gobernantes vendidos se roban también el dinero del suelo de los maestros. Además, ¿tú crees que esto es una escuela? Ay, la verdad que está pobrecita, pobrecita. Por aquí va a pasar una manifestación obrera. Dice el líder de la tropa que ayudemos haciendo carteles. ¡Para luego es tarde! Fíjate, te voy a dar un último chance. Si esta noche no dan, aunque sea una tangada chiquitica en tu barrio. A prepárate, oíste. C.C. jefe. Virulo, pon la pintura al pie del edificio. Nosotros, arriba con las cosas. ¡Completo! ¡Completo! Todo en orden. Todo, señor Capitán. ¡Ah! ¡Ah!